La vida de Antonio Martínez Chegado ha dado un giro en los últimos meses. Este estudiante del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado y patentado un novedoso sistema para extraer y filtrar lodo en lagunas y otros espacios similares, llamado sisma. Es un dispositivo que va flotando por la superficie del agua y mediante removedores expulsa agua a presión al fondo marino, lo que hace que el seguimiento del fondo, en este caso los lodos, se quede suspendido en el agua y mediante una bomba de succión se absorbe ese lodo. Un sistema de filtrado que hay en la orilla de la zona donde estemos actuando que consiste en una malla de geotestil que retiene el fango en la malla. Y en cuanto a sus ventajas, se pueden resumir en tres. La primera de ellas es que no dañaría el fondo marino. La segunda sería que al ir flotando y tener dimensiones pequeñas se puede actuar en sitios con poca profundidad o con fondos rocosos. Y la tercera, que tiene un pequeño coste de fabricación. Nuestro prototipo nos ha costado en torno a 50.000 euros. Sisma se puso a prueba el pasado mes de febrero en la localidad murciana de Los Alcázares, en aguas del Mar Menor. En esos cinco minutos sí se pudo ver cómo el fango se quedaba bien en el filtro, se retenía bien en la malla. Antonio Martínez defendió esta innovación el pasado mes de julio a través de su trabajo final de máster. La nota fue de matrícula de honor.